Compañeros, observan nuestro camino de acceso a esta impresionante arista que nos conducirá Irremediablemente hacia el aneto. Estamos cerca de empezar a coger la arista y pasando, con la brecha tempestada es preciosa ahí, y ahora la espalda es la neta, muy preciosa. Vamos chicos, que no queda nada. Estos compañeros, que también quieren jalar. Bueno, esto se hace un poco pesado, pero aliento porque parece que ya termina y empezamos lo que nos gusta, que es la trepada primero y luego el primer gendarme que se ataca. Y el otro es el característico también, donde se hacen todas las fotos. Lo del equipo, como siempre, es decisión. Cada uno sube por donde quiere y lo pasa como quiere. Unos mejor que otros. Jesús se divierte practicando violetración. Toda la cresta que vamos a... prácticamente en breve la pillamos. Hace una forma de tigre. Guapísimo. ¿Estás metido en el cuello o qué? Eso por... Eso por jugar con las almas. Tenemos almulleres allí. Al fondo estuve con la Silvia y hace... ¿Cuánto te casaste, Jesús? Dos mil. Hace tres años. Te quemar de nubes. Es muy bonito, tío. Nuestros compañeros están todavía en la placa del terror. Un paso expuesto. Sexto grado. Y allí adelante está la placa esa infernal. Vemos a otros alpinistas coronando el pico de Salt Lake o algo así. ¿Qué suena, Jesús? Hola, compañeros. Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha hecho el sol? No sé si te he pillado. ¿Qué tal, Miquel? Saludito. Eh, abuelo. ¿Qué tal? Toma yo ya y Pablo. Pablo iniciando el primer largo del sexto grado. ¿Qué, Sebas? ¿Le metes? ¿Vas a meter tú o no? Como veas, eh. Tumba la cámara, tumba la cámara. ¿Tú va, tío? Tumba la cámara. Díííí, ¿no? Yo sí. Tumba la cámara. Pablo, ¿cómo se te ocurre meterte ahí? ¿Eh? ¿Cómo se te ocurre? Pero Pablo, mete seguros, por Dios. Esto queda grabado, ¿no? Por Dios, Pablo, mete un seguro Que lo pide tu amigo Cuando lo oigas y vi esto Mejor no parar, compañeros La exposición, el grado La dificultad La tontería Vete algún segurito ya, eh Eso es como en serio, eh Y no vais a suplir, cabrones Ahora vais a ver La reunión de uña Ya te tallo esta cuerda Ahora, ahora Con cuerda de espacios Muy bien, muy bien ¿Dónde tiene la reseña, Pablo? No lo veo, claro A ver, Miguel Enseñame esa cuerda Rolla Espera, espera, máquina No hay que ver que tiene problema ¿La pintura esa? Esa es para que se marque el centro de la cuerda Nuestra tasa de vista Nuestro compañero protegiendo Un paso extremo Aquí está Este carretazo, el placón, pero es horrible. Nos acompañaron Miquel, regulando a Canuto, y el Sebas recuperando a los otros dos torta un fisurero, nos asegura este paso, expuesto, aéreo, pero de una dificultad muy asequible para escaladores de la talla de Miquel Zivaufalcio, conocido en su casa como Miquel el tío Ruga, o pulpo gigante, qué pena se ha olvidado el magnesio en casa, pero él puede con este compadre, asistir a una clase de cómo sacar un fisurero, primero hay que tener una herramienta básica, saca fisureros, muy bien, y saca mocos, y ahí está el fisurero, maldita, el truco es darle aquí, como se encuentra, con la intensidad que viene, ves aquí, pa, perfecto, increíble, un trabajo increíble. Estoy escalando, está saliendo el anterior largo, un tío decidido, el patio no le influye, no le influye la exposición, no le influye nada, es prácticamente a vuelo. Nuestro compañero está asegurando al primero de nuestra cordada, yo me aferro a este clavo como una madre a un hijo, y fijaros qué largo, madre del amor hermoso, qué bonito. Tengo mucha pila, si quieres salir este largo, si no te corto. La hostia es impresionante a ambos lados, vamos, da el pasito, Mikel, muy bien, tigre, ahí lo lleva. Vamos, maquinero, esto es pan comido para un tigre como tú, Mikel. Guapísimo, ¿no? Qué guapo, tío. Qué pedazo de largo, niño. Guapo. No tires, Mikel. Se aploma, eh. Tío, busca papi, es que hay, guapísimo. Guapísimo, tío, se hace perfecto. Hay un momento, pero tira el pelo para atrás que te cagas. Gracias. 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 Gracias.